¿Podemos dormir acá después de Año Nuevo? ¡Rida! ¡Rida! Pusimos cartel en todas partes, para aparecer. Este es mi regalo de Navidad, de bienvenida a la comunidad. Pusimos mucho cariño para ti y tu familia. ¿Ve a vivir acá? Voy a dormir acá mañana. ¿Solo? ¡Salud! ¡Salud! Porque lo pasemos bien y empecemos un lindo año. ¡No tengo lista mi canción! ¿No te reconocí Alejo? No. ¡Estoy más vieja! A mí que es falso, como que no creo que un perro pueda matrar a un caballo. Quizás fue la Frida. No puedo decir que no gocee mi juventud en todo caso. Lo único importante es no quedarse embarazada. Me voy con mi mamá. Iré para las fiestas y después dejo con ellos. ¡Fiestas y después dejo con ellos! Siquiera, siquiera una razón. Un pájaro volador Un poco de comprensión No, ten un poco, ten un poco Ten un poco de compasión ¡Viva! No, porque no hay Siquiera, siquiera un arzón Un pájaro volador Un poco de comprensión No, ten un poco, ten un poco Tienes que soltar el embrague más suave Sí, sí No, ten un poco, ten un poco